¿Qué es la presidencia de los Estados Unidos? Vemos, por supuesto, con el mayor interés todos los planteamientos que hace el presidente Trump, pero tampoco estamos en función de crear falsas expectativas. Sin embargo, no solamente por el hecho de la posibilidad real de que Estados Unidos pueda efectivamente jugar un papel protagónico en esta intervención militar internacional, sino además porque en su conjunto la confrontación que está planteada en el debate presidencial en los Estados Unidos plantea un enfrentamiento entre quienes defienden las tesis de la libertad de la república y quienes quieren destruir la república de la nación norteamericana. Por eso no podemos ser indiferentes y hacer el papel de supuestos analistas objetivos. Es importante examinar lo que está pasando. Lo más relevante para nosotros, ayer no se trató ningún tema relacionado con la geopolítica, la política internacional, pero hay una valoración en su conjunto que favorece ampliamente el papel que jugó Donald Trump. Podemos decir que en cuanto a lo que nos concierne a los venezolanos, Donald Trump, que es el candidato de una gran mayoría de ciudadanos norteamericanos, hizo un papel muy importante y la percepción es que él prácticamente fue quien tuvo un papel estelar y triunfó en este debate. Es la percepción que tiene la gente. Esto quiere decir que el candidato de Nicolás Maduro, el candidato de Juan Guaidó, de la falsa oposición y de quienes de alguna manera están jugando a destruir la nación norteamericana, el candidato Joe Biden, no hizo un papel realmente importante en este debate. Pero esto nos tiene que llevar también un poco a revisar qué es lo que ha pasado en el papel de los Estados Unidos en esta lucha que tenemos para la liberación de Venezuela. Las relaciones que tiene el amponato interino de Juan Guaidó con los Estados Unidos. Y esto es importante porque a pesar de esa campaña que tiene Juan Guaidó y la falsa oposición de seguir insistiendo en el supuesto apoyo de una comunidad internacional, pareciera que ellos de manera oportunista, tratando de jugar algún tipo de habilidad política, tratan de desconocer lo que ha sido el momento y el papel que jugó coyunturalmente los Estados Unidos para realmente mover ese apoyo internacional. Debemos recordar que una vez que Estados Unidos le levanta la mano a Juan Guaidó, es cuando prácticamente se produce un realineamiento de otros países que comienzan a expresar un apoyo a ese intento que nosotros hemos cuestionado, pero que es un intento de todas maneras que los países tenían que darse la oportunidad de ver con interés la posibilidad de que ese supuesto gobierno interino pudiese hacer algo. Y fue justamente a partir del momento en que Donald Trump le levanta la mano a Juan Guaidó cuando esto comienza a ocurrir. Sin embargo, nosotros vemos que existen una serie de diferencias sustanciales importantísimas en esto. Vemos que hay un juego absolutamente oportunista por parte de este interinato que simplemente hace gala, se ufana, de tener este supuesto apoyo internacional que ya los países están revisando y que en función de esto ellos han mantenido, han tratado, Juan Guaidó y la falsa oposición, han tratado de jugar un papel supuestamente neutral en la discusión de la presidencia de los Estados Unidos. Y esto nos llama la atención porque efectivamente lo que está en juego acá es el papel que va a jugar, el papel decisivo que deben jugar los Estados Unidos en el proceso de liberación de Venezuela. Y esto pasa por una de las hipótesis que está planteada, que es la intervención militar internacional liderizada por los Estados Unidos y seguramente acompañada por Brasil y por Colombia. Sin embargo, lo que está en juego en el fondo es la posición negociadora y colaboracionista de Juan Guaidó y la falsa oposición, quienes en realidad no se han planteado con seriedad el tema de la intervención militar ni de la salida por las vías de fuerza del régimen de Maduro. ¿Por qué ellos no se lo han planteado con seriedad? Porque ellos siguen insistiendo en este momento, ellos siguen insistiendo en negociar y en tratar de lograr un acuerdo negociado que lleve a supuestamente lograr algunas condiciones electorales mínimas, según lo que ellos mismos dicen, y que sea el producto de estas negociaciones que seguramente el próximo año ocurra. Unas elecciones donde participaría efectivamente la falsa oposición. Pero como la falsa oposición y Juan Guaidó y Leopoldo López saben que la gente en Venezuela está absolutamente enardecida y la gente está en un estado realmente, no solamente de desesperación, sino que asumen el tamaño de la traición que ha ejecutado la falsa oposición, entonces ellos saben que no pueden negar públicamente la tesis de la intervención militar o de la salida por vías de fuerza. Por eso es que ellos siempre tratan de apoyarse en unas supuestas opciones que hipotéticamente podrían conducir a una salida de fuerza, pero que no exactamente, no propiamente llevan a ese destino. Por eso es que en lugar de establecer, por ejemplo, como ha debido ocurrir, una reunión bilateral, un acuerdo entre el supuesto interinato que preside Juan Guaidó, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, entonces Juan Guaidó y la falsa oposición, ellos prefieren ir realmente por la tangente, ir alrededor. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Dándole aliento a tesis peregrinas que no conducen, que neutralizan la posibilidad, que inclusive le podrían atar de mano a los Estados Unidos a los efectos de emprender una intervención militar internacional. Por eso es que ellos siempre sacan del sombrero del mago estas tesis, por ejemplo, del TIAR. ¿Por qué el TIAR no sirve? El TIAR no sirve porque es poner en manos de unos embajadores una decisión de guerra que nunca va a ocurrir. Pero, ¿por qué lo hace Juan Guaidó y la falsa oposición? Porque ellos quieren dar la sensación de que efectivamente se está haciendo algo. Inclusive en el mismo discurso que ellos ofrecen, cuando uno escucha hablar a Juan Guaidó o a Julio Borges, ellos cierran diciendo, bueno, lo hemos intentado todo y seguimos intentando. O sea, ellos están intentando, rogando que esa intervención no ocurra porque en el fondo lo que están buscando es una negociación directa con el régimen de Nicolás Maduro. Por eso la tesis del TIAR, que no conduce a ninguna intervención, por eso el apoyo del supuesto R2P también, que es una doctrina, que no es una manera, no es ninguna solución o es una vía, digamos, que pueda forzar a ningún Estado a participar, pero se crean cortinas de humo para justamente, como ellos lo dicen, dar la sensación de que están haciendo algo aunque no se esté haciendo nada. En el fondo, ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es que Juan Guaidó y la falsa oposición están tratando de seguir usando, de seguir utilizando el apoyo de los Estados Unidos, no para empujar, para discutir con seriedad la tesis de la intervención militar internacional, sino para que los Estados Unidos les siga permitiendo recibir estas transferencias de dinero, seguir administrando los activos que tiene Venezuela en el exterior y esto termine convirtiéndose en el negocio del siglo para quienes ya nos han dicho que Guaidó debe seguir como presidente hasta que caiga la tiranía. Bueno, esto quiere decir que ellos se van a quedar de brazos cruzados esperando justamente que esto ocurra algún día. Y es la mejor manera de enmascarar este intento de estafa que está ocurriendo, este robo y este saqueo que ya está ocurriendo, porque hemos visto cómo ya le han puesto la mano a la Junta Directiva de PDVSA, ad hoc, le han puesto la mano a circo, le han puesto la mano a dinero que es de la nación venezolana y que lamentablemente el interinato amponil de Juan Guaidó está gastando, está usando sin rendirle cuentas a nadie. Pero el problema de fondo entonces, ¿cuál es? El punto de fondo es entender que esta falsa oposición hace gala de estar de usar el apoyo de los Estados Unidos, pero muy hábilmente y en forma oportunista, ellos evaden asumir un compromiso público, directo, con la campaña de Donald Trump que sabemos que es el candidato y es el presidente que ha sido el mejor aliado de los venezolanos. Esto es producto del más absoluto oportunismo. Ellos están calculando y algunos asesores y algunos supuestos diplomáticos, que no son otra cosa, sino personas que están recibiendo un sueldo para hacerle campaña y para lavarle la cara a Juan Guaidó, ellos han aconsejado que el gobierno interino debe permanecer neutral, y no debe ser partícipe de esta confrontación y no debería a Donald Trump. Por eso es que ellos de manera oportunista han evitado asumir ese apoyo, a diferencia de la inmensa mayoría de los venezolanos dentro de Venezuela, que aun cuando no votan en las elecciones norteamericanas, tienen una opinión y muchos venezolanos que están habilitados para votar en los Estados Unidos, que ven justamente en Donald Trump la mejor posibilidad, no solamente para recuperar la libertad en Venezuela, sino también para efectivamente tener una muralla, un contrapeso contra esos intentos de asalto por parte de los grupos marxistas y los grupos terroristas que están ejerciendo una presión política dentro de los Estados Unidos para desmontar la nación norteamericana. Lo importante acá es entender que estamos frente a un grupo político que es absolutamente oportunista, que ellos quieren enmascarar su política de colaboracionismo simplemente para ellos poder justificarse políticamente y entonces ganar tiempo. En el fondo, el cálculo que tiene Juan Guaidó y la falsa oposición, ellos creen que Donald Trump va a perder las elecciones y eso les permitiría llegar a ellos a noviembre en un cuadro donde con un supuesto cambio de administración en los Estados Unidos, ellos podrían decir, bueno, siempre quisimos la intervención, pero lamentablemente ahora sencillamente no se puede. Lo importante es quitarle la máscara a la falsa oposición que encabeza Juan Guaidó y Leopoldo López y tenemos además que hablar con nuestros aliados. Para nosotros, por ejemplo, quienes estamos en la corriente de repúblicos, nosotros reivindicamos el apoyo público a la candidatura de Donald Trump más allá de que algunos de los funcionarios de Donald Trump hayan decidido darle un cheque en blanco al amponato interino de Juan Guaidó porque lo importante no es que nosotros vamos a decir, bueno, entonces como Trump no apoya nuestra tesis, nosotros no apoyamos a Trump. Al contrario, nosotros estamos, creemos que Trump es lo que más le conviene a Venezuela, es lo que más le conviene a los Estados Unidos y nuestro papel como aliados de Donald Trump es hablar con absoluta transparencia como en efecto lo vamos a hacer en los próximos días antes del 4 de noviembre para que la administración de Trump entienda que lo que menos le conviene a Venezuela y lo que menos le conviene a los Estados Unidos es seguir apoyando a un amponato interino que no solamente es colaboracionista, sino que usa el apoyo y las instituciones de los Estados Unidos para saquear y para robar el tesoro de la nación venezolana.